Los materiales que vamos a necesitar Un blanco para dar en la base de la uña Látex líquido Dos verdes para hacer el degradado con una esponjita Un pincel y pintura acrílica O esmalte negro, eso ya al gusto de cada una Y top coat para acabar nuestro diseño que dure mucho más Empecemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!